Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, ¿cómo están? Sí, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, esperando que se encuentren muy bien, ¿no? Adicionalmente a eso, por favor. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. De registrar nuestra asistencia, ¿no? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos cerca de 16 personas y solamente 4 personas han registrado la asistencia. Así que, por favor, no nos olvidemos, ¿sí? Licenciado, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy bien. Adicionalmente a eso, por favor, no nos olvidemos de tener al día nuestras actividades, tanto en la plataforma como en el portafolio, ¿no? Tener directamente también los documentos al día, las pensiones al día, para que no tengan contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Y recuerden también que el año lectivo de ustedes, estamos a poquitas semanas de terminar y obviamente, pues, tenemos que tener todo al día, ¿sí? Bien, el día de hoy vamos a estudiar directamente las diferentes aportaciones que el pueblo judío, pues, nos ha dado hasta la actualidad, ¿no? Estamos muchísima atención, por favor, vamos a revisar algunos aportes que siguen vigentes al día de hoy y que, de los judíos como tal, nos ha permitido directamente establecerles directamente en nuestra sociedad, ¿no? Ahora, uno de los aportes importantes que nos dio el judaísmo es el monoteísmo. ¿Qué es el monoteísmo? Es directamente la adoración a un solo Dios, ¿no? Que anteriormente nosotros, si recordamos un poquito antes del judaísmo, manteníamos, pues, una religión politeísta. Es decir, tener la adoración a diferentes dioses, ¿no? Especialmente a dioses de los fenómenos estableciendo por los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Ahora, el monoteísmo como tal enfoca la adoración directamente a un solo Dios, ¿sí? Muy bien. Monoteísmo, ¿me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? La señorita Carola Recalde, por favor. Licenciado, buenos días. Muy buenos días. Ya, ya leo. Si no, que no, no le puedo ver, le puede acercar un poquito, por favor. Ya, me avisa nomás, por favor, ¿sí? Ahí, tal vez. Dice, el judaísmo introdujo la poderosa idea de que Dios creó el universo y lo dirige. Este fue un gran quiebre de los modelos de idólatras que existían antes, en los cuales se creía que un Dios enojado o caprichoso gobernaba a su antojo y debía ser tranquilizado, por lo general a través de acciones espantosas, como por ejemplo, sacrificios humanos. La tarea, la tora, por otro lado, brinda un modelo radicalmente diferente del universo, el cual se eleva en guardia de grabar, de degradar. Enseña que nada es azaroso, que el mundo, al igual que cada uno de nosotros, fue creado con un objetivo. La vida de cada uno de nosotros tiene un objetivo divinamente seleccionado y es nuestra obligación alcanzar nuestro máximo potencial. Esta, esta fue una idea sumamente revolucionaria. De pronto, la gente común era considerada sagrada, importante. La tora explica que todo individuo fue creado, Bet-Selem, Eloquim, a imagen de Dios, no importa cuáles sean las circunstancias en las que nos toque vivir o las capacidades que tengamos toda vida es sagrada y especial. Todos los elementos que conforman una sociedad civilizada enaman de este principio. Excelente, señorita Díez. Muchísimas gracias, ¿no? Muy bien. Ahora, si bien es cierto cuando nos habla directamente del monoteísmo, ¿no? Implica directamente la adoración a un Dios, pero también aquí podemos verificar que los sacrificios como tal, los sacrificios humanos, ya no eran necesarios, ¿no? Y eso también fue un cambio importantísimo que el judaísmo instaló directamente en nuestra sociedad, ¿no? Y aquí también nos hace referencia de que las criaturas, hablando directamente de los seres humanos, fueron creados directamente a imagen y semejanza, pues, de Dios, ¿no? Si bien es cierto, al día de hoy nosotros podemos establecer, ¿no? Que existe lo que es la teoría creacionista, en la cual menciona que Dios creó al planeta, al universo, a los seres humanos, animales, en seis días. Y el séptimo día se dedicó, pues, a descansar, ¿no? Y, pues, es una teoría que se mantiene al día de hoy. Lo importante también, al destacar acá, es que la vida dentro del monoteísmo asegura que es sagrada y que toda vida directamente tiene que ser respetada, ¿no? Y, obviamente, con la finalidad de que todos tengamos una misma postura. Ahora, vamos directamente a otra aportación que nos realizó, o que nos dio directamente el judaísmo. El fin de semana, me ayuda, por favor, en la lectura, el señor... Hola, señorita. ¿Ya? Me ayuda, por favor, el señor Ricardo Veloz. ¿Hola? Sí, por favor. Vale. Seis días trabajas y harás todo tu trabajo. Y el séptimo día, el sabat, para Hassan, tu dios, no harás trabajo. Éxodo 28. No hay nada más inherentemente lógico en romper la larga monotonía de los días humanos. La semana en siete días no se encuentra en ninguna parte del mundo natural. Sin embargo, hoy, cuatro mil años después de que el judaísmo presentara el concepto del sabat, la semana de siete días es universal. La idea judía de sabat es dejar de trabajar en uno de cada siete días. Ayudó a desarrollar la semana y puso a la sociedad camino a la delineación de una semana de trabajo específica, con tiempos periódicos para el esparcimiento. Excelente, señor Diez. Muchísimas gracias. Muy bien. El fin de semana, que también fue un aporte trascendental del pueblo judío, ¿no? En que nosotros directamente trabajemos seis días y el séptimo día directamente nos dedicaremos, pues, a Dios, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy, nosotros, ¿cuándo vamos a misa, por lo general? De vez en cuando. Cuando tenemos libre. Cuando tenemos libre, de vez en cuando. Excelente, muy bien. Al día de hoy nosotros podemos establecer de que dentro del judaísmo, ellos en lo posible tratan de cumplir el trabajo hasta los seis días y obviamente a séptimo día se dedican, pues, a Dios, ¿no? En el caso de nosotros, obviamente, pues, no somos muy apegados a nuestra religión y obviamente, pues, asistimos eventualmente cuando tenemos la oportunidad, ¿no? Pero, en fin, en todo el mundo, en todo el planeta, obviamente se está establecido que el fin de semana son días en los cuales nosotros tenemos que descansar, ¿no? Y que hay momentos y hay casos, ¿no? Que hay personas que también laboran, inclusive sábado y domingo, pero la mayoría, en este caso, de los seres humanos tenemos que laborar directamente hasta los seis días en general, ¿no? Y si nosotros nos podemos averiguar directamente en todos los países, en todas las culturas del mundo, todos directamente realizan lo que es un trabajo, en la mayoría, ¿no? Hasta los seis días, ¿no? Ahora, vamos a otro aporte fundamental, el censo. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura, el señor o la señorita? La señorita María Choto, por favor. Señorita María Choto, ¿no? Buenos días, por favor. El censo de Inglaterra de mil ochenta y seis suele ser citado como el primer censo nacional de la historia, pero dos mil cuatrocientos años antes que eso, la Torah registró un censo del pueblo judío, Éxodo treinta. Después de dejar Egipto, Moshe organizó un censo del pueblo judío. Debe haber sido una tarea inmensa, dado que contó con seiscientos, no, seiscientos tres mil quinientos cincuenta hombres adultos. ¿Cuál es el censo? Para saber cuánta relación hay. Para contar cuánta población hay. Ya, muy bien. Solamente la población generada. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene el mundo? ¿Qué es lo que tiene el mundo? ¿Qué es lo que tiene el mundo económico? Excelente, muy bien. Para determinar características de la población como tal, ¿no? Y miren, nosotros aquí en el Ecuador, ¿cada qué tiempo realizamos un censo? Cada cuatro años. Ya, podría ser cada cuatro años el censo, ¿no? Por lo general, se los hace de los dos años en adelante, ¿no? Para determinar las características propias de la población como tal, y que al día de hoy todavía se siguen cumpliendo en todos los países del mundo, ¿no? Pero el primer censo que generalmente se dio es directamente cuando Moisés, obviamente, empezó a contar a los habitantes, ¿no? Y logró contar seiscientos tres mil quinientos cincuenta. Entonces, miren, cómo tuvo que ser, pues, el trámite para contar tanta gente, ¿no? Y si bien es cierto, como tal, el censo como tal fue directamente impuesto en los años de mil ochenta y seis en Inglaterra, generalmente se puede atribuir que el pueblo judío fue el primero en realizarlo, ¿no? Sí, la primera vez que Moisés directamente los contó, y después obviamente con las transformaciones de la sociedad como tal, avanzando en tiempo, y al día de hoy, los censos todavía son importantes dentro de nuestra sociedad, ¿no? Ahora, vamos a hablar de la igualdad ante la ley, que fue otra aportación importante de los judíos, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Didio Torres. Señor Torres, ¿no? No, eso, muy bien. Cero, me ayuda, por favor, la señorita Janet Vera, por favor. Gracias, Liz. No, Liz, ya le iba a ayudar yo, licenciado. Y ahí vaya a leer que se me fue la señal. Eso, muy bien. En la otra diapositiva, me ayuda, por favor. Igualdad ante la ley, señorita. Ya, igualdad ante la ley. En el mundo antiguo, el pueblo judío era el único en proclamar la dignidad de todas las personas, hombres y mujeres, ricos y pobres. Los códigos antiguos de justicia solían contener leyes diferentes para las personas de diferentes clases sociales. Incluso, hoy en día, cuando los abusos de los derechos humanos en todo el mundo se burlan de la justicia imparcial, la Torah continúa siendo la luz guía, insistiendo que todas las personas, independientemente de su posición, deben ser juzgadas de la misma manera. No cometerás una perversión de justicia, no favorecerás al pobre, y no honrarás a los poderosos. Con rectitud juzgarás a tu prójimo. Levítico 19.15 Excelente, señorita Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. La igualdad ante la ley, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no importa, en este caso, si una persona es millonaria, si otra persona es pobre, y si alguno de ellos cometió algún delito, tiene que ser juzgado en las mismas condiciones, ¿no? Pero ahora, ¿será que se cumple? No, Lysen. No. No, no se cumple, Lysen. No se cumple. Excelente. En ley, obviamente, y en todos los países del mundo, cuando se establece de que todos somos iguales ante la ley. Pero, realmente, cuando se aplica, no lo hacen como debería hacer, ¿no? Y, generalmente, aquellas personas que tienen mayores recursos, mayor cantidad de dinero, generalmente, ellos salen sin tener directamente algún problema, por decirlo así, ¿no? Cuando se les acusa de algo, y cuando una persona, obviamente, no cuenta con los recursos necesarios, ni siquiera para defenderse, obviamente, pues, es una manera injusta que se cumple en nuestra sociedad, ¿no? Por ende, la igualdad ante la ley, obviamente, en el escrito, está muy bien. Sin embargo, cuando la aplicamos, realmente no se cumplen todos los parámetros, ¿no? Otra aportación directamente de los judíos fue el sistema judicial. Me ayuda, por favor, el señor. Ahora sí, el señor Torres, por favor. Ya, licenciado, buenos días. Buenos días. Sistema judicial. La Torah contiene uno de los primeros sistemas de corte suprema y tribunal de primera instancia, a medida que la nación judía fue creciendo después del exodo de Egipto. A Moshe se le fue haciendo cada vez más difícil arbitrar en cada una de sus disputas. Y el Trot, el seguro de Moshe, le propuso una novedosa solución, establecer el primer sistema judicial del mundo. Baja su guía, Moshe estableció cuatro niveles de cortes, desde recintos locales a los cuales podrían dirigirse quienes tuvieron disputos simples, hasta cortes supremas que supervisarán a los inferiores y decidirían las cosas más difíciles. Deutrón, no. Eso, licenciado. Excelente, 10, muchísimas gracias. Muy bien. El sistema judicial. Como ustedes saben, directamente en el mundo, todos, en este caso todos los estados, manejan lo que es la Corte Suprema de Justicia, ¿no? En donde prácticamente se juzgan a las personas, en donde las personas que son justiciadas, por decirlo así, o juzgadas, que han cometido algún crimen, son juzgadas, ¿no? Si son culpables o son inocentes, ¿no? Que al día de hoy, en todos los países en el mundo, todavía, pues, se imparte esta institución, ¿no? Y directamente Moshe, aquí podemos mencionar que fue uno de los primeros que instalaron directamente la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Bueno, ahora vamos a otra aportación, el derecho a los animales. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Carmen Tenesaca, por favor? Buenos días, Lissén. Buenos días, por favor. Derecho de los animales. El movimiento por los derechos de los animales puede parecer moderno. Las leyes de protección de los animales que hay hoy en día comenzaron a ser propuestas por las naciones occidentales a medida del siglo XIX. Pero tienen antecedentes en el pensamiento judío. La Torah y el Talmud están llenos de instrucciones detalladas sobre cómo tratar a los animales con amabilidad. Se nos prohíbe amordazar o a un toro durante la cosecha. Esta práctica antigua se hacía para evitar que las bestias comieran de los granos. Ah, perdón, que comieran de los granos. O enyugar a un animal fuerte con uno débil, porque podía causarle una presión indebida sobre el animal más pequeño. Deuteronomio 25.4. Cuando recolectaban huevos, la Torah nos ordenaba que primero alejemos a la madre. El Talmud incluso nos ordena que alimentemos a nuestros animales antes de alimentarnos nosotros mismos. Excelente, señorita Díez. Muchísimas gracias. Miren, los derechos a los animales. Que en la mayoría de los países obviamente cuentan con normativas para aquellas personas que no cuidan a los animales. Por ejemplo, en el caso de nosotros, ¿qué tipo de animales podemos tener en nuestra casa? Perros, gatos. Ya, muy bien. Perros, gatos. ¿Qué más? Ya, excelente. Muy bien, conejos, aves. Un montón de animales en nuestra casita, ¿no? Pero aquí podemos destacar que ellos obviamente cuentan con sus propios derechos. Es decir, el cuidar, el preservar a los animales, ¿no? En el caso del Ecuador, como ustedes saben, cuando una persona no trata bien a una mascota, un animal, tiene una sanción. ¿Qué tipo de sanción tiene esa persona? Multa. Multas. ¿Económica o también judicial? Excelente. Multas que en este caso ayudan de una u otra manera a que los animales sean respetados, cuidados, y sobre todo, pues, que nosotros como seres humanos podamos directamente tener lo que es un mayor cuidado con los animales. No solamente los animales domésticos, sino con todos los animales en el mundo, ¿no? Ahora, la escuela pública. Si bien es cierto, aquí podemos determinar que la escuela pública también fue otra aportación del pueblo judío. ¿Qué quiero decir con esto? Que fue una educación en el cual permitía tanto a los ricos como a los pobres el poder ingresar directamente en una institución, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura, la señorita María Choto, por favor. Ya, escuela pública. En el año 64, Jeos Huat Ben Gatla decretó que todo niño judío de seis años en adelante debía asistir a la escuela. Tanto si sus padres podían costearlo como si no, incluso ordenó un máximo de niños por clase, no más de 25 alumnos por maestro. Las comunidades judías se apoyaron para llevar las ideas de rabí, Jeos Huat, a la práctica estableciendo escuelas subsidiadas o gratis en las comunidades judías de todo el mundo. Como hizo notar, el filantropo educacional de Jorge Janus es la primera vez en la historia conocida que un pueblo instituye la educación universal obligatoria sustentada por la comunidad en general. Muchos eruditos creen que el modelo de Gangla fue la inspiración para los sistemas de educación pública de occidente moderno. Excelente, señorita Díaz, muchísimas gracias, ¿no? Entonces, la escuela pública, ¿no? Aquí podemos determinar que en el año 64, Jeos Huat generalmente creó lo que es una educación, tanto para los niños ricos como para los niños pobres, ¿no? Que al día de hoy también lo tenemos en nuestra sociedad. Ahora, el punto de vista es, ¿todos tienen acceso a la educación? Sí, la educación pública casi que, bueno, la mayoría. Excelente, muy bien. Entonces, vamos acá, que esa aportación de la escuela pública impuesta por los judíos se mantiene al día de hoy, ¿no? Es decir, que las personas, sin importar los recursos, puedan acceder directamente a la educación. Y eso es garantía directamente del Estado como tal, ¿no? Muy bien, ahora sí, vamos a pasar a nuestro portafolio, por favor, ¿ya? Vamos a pasar directamente a nuestro portafolio, que ya debe estar completamente terminado, ¿no? ¿Qué página dicen, por favor? Listo, ya, ya les indico, por favor. Listo, ya, muy bien, nos vamos a la última página. Ya, muy bien, nos vamos a la página, ya, a la página, bueno, tenemos en la setenta y cinco, setenta y cuatro, setenta y tres. Muy bien, desde la página número setenta y cuatro. Ya nos ubicamos todos, por favor. Nosotros tenemos desde la noventa y cuatro, Lisén. ¿La noventa y cuatro? Ya, listo, muy bien. A veces por el tema de las impresiones se nos mueven las hojitas, ¿no? Pero bien, ¿están justamente en la actividad en la que estoy indicándoles? Sí. Leí, listo, muy bien. Entonces, vamos a realizarla, por favor. De acuerdo a la siguiente afirmación, señala el concepto correcto. Correcto, perdón. El primer patriarca, quien consiguió que Dios designara a su pueblo como el elegido, y de él, de Yahvé, recibió la orden divina de partir hacia Canán, la tierra prometida. ¿Quién fue? ¿Moisés, Salomón, Dios o Abraham? Abraham. Abraham, excelente, muy bien. Dos, a la muerte de, sin embargo, los reinos se separaron e incluso enfrentaron, quedando a Israel en el norte y Judea en el sur. ¿Quién fue? Salomón. Salomón, dicen. Salomón, excelente. No se olvidarán de subrayar con un color bonito. Tres, complete la siguiente afirmación. ¿Aquella reubicación fuera voluntaria u obligada? ¿Se conoció como? Yáspora. Yáspora. Muy bien. No se olvidará de subrayar, por favor. Cuatro, ¿en qué país fueron obligados a convertirse al cristianismo o pena de ser expulsados? España. 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 Excelente. España. Muy bien. Cinco. En 1947, las Naciones Unidas aprobaron la participación de... Palestina. Uno judío y uno árabe. Excelente. Palestina. Muy bien. Sexta pregunta. Dice una con línea según corresponda, ¿no? Monoteísmo. ¿Cuál era? La última. La última. El judaísmo introdujo. ¿Qué dice la última? La última. El judaísmo. La última. ¿Qué dice la última? El judaísmo introdujo la poderosa idea de que Dios creó el universo y lo dirige entre... Fue un gran quiebre de los modelos idólatras que existen antes. Existían antes. Muy bien. Ahora, asilo. ¿Qué es un asilo? La tercera. En esas ciudades se les garantizaba protección de los parientes y de las víctimas y estaban a salvo de quienes querían tomar la justicia en sus manos. Excelente. Muy bien. Rotación de los cultivos. Hoy en el día... Los agricultores saben que para mantener los nutrientes en la tierra es efectivo rotar los cultivos y dejar periódicamente los campos sin sembrar. Excelente. Muy bien. Escuela pública. Incluso un máximo de niños por clase. No más de veinticinco alumnos por maestro. Excelente. Muy bien. Ahora, ¿sí? Bien. Realizando directamente la última actividad, ya tenemos nuestro portafolio completamente concluido. Concluido, ¿no? Bien. No se olvide, por favor, revisar bien su portafolio. Que no tenga faltas de ortografía. Yo personalmente me siento a leer todos los libros y por cada falta de ortografía, menos un punto. Ya. Menos un punto. Así que, por favor, ese portafolio tiene que estar hermoso, hermoso, ya. Revisar bien las carátulas, directamente las actividades que han realizado, dibujos, gráficos. Todo directamente es revisado, por si acaso, ¿no? Bien. Entonces, directamente podemos mencionar que el pueblo judío realmente ha sido de uno de los pueblos que generalmente más aportaciones han dado a nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo, la máquina de coser. Generalmente fue un invento de una persona judía. El yin que nosotros conocemos o que nos colocamos fue directamente un invento de una mujer que era judía. Las agujas que nosotros utilizamos para directamente coser o tejer también fue un invento directamente por parte de un hombre judío. ¿Sí? Las personas que utilizan lo que son las pilas que se conocen, la duracel, que utilizamos para los controles, para algunas situaciones más, también fue un invento por parte de los judíos. ¿Sí? También podemos destacar que las obras de arte, hablando directamente de la construcción directamente de pinturas, de obras, de arquitectura, los primeros que lo hicieron, también destacan los judíos. ¿No? Con la decoración directa, con la religión monoteísta, ¿no? Y como ustedes saben, las primeras vacunas, inclusive, se dieron directamente el origen por parte del pueblo judío, ¿no? Para tratar diferentes enfermedades. Por ende, el pueblo de Israel también es conocido como el pueblo bendecido por Dios, ¿no? Que a pesar de que ha tenido un sinnúmero ya de persecuciones desde su aparecimiento al día de hoy, pues, es una sociedad bastante desarrollada, ¿no? Si recordamos un poquito, dentro de la Segunda Guerra Mundial, Hitler creó lo que se conoce los campos de concentración, ¿sí? Y directamente asesinaba a los judíos, ¿no? Y a pesar que directamente la madre de Hitler era de origen judía, ¿sí? Entonces, miren, realmente ellos han sobrevivido, pues, a la persecución de los romanos, han sobrevivido directamente a la persecución por parte de las monarquías, por parte de los emperadores, de los reyes, y ahora también de la Segunda Guerra Mundial, realmente han logrado fortalecerse dentro de nuestra sociedad, ¿no? Y día tras día nosotros tenemos que seguir aprendiendo de ellos, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí? Dice en una consulta la otra semana, ¿ya no tendríamos clases con usted o sí? La otra semana, ya vamos a hacer un pequeño refuerzo, si van a tener conmigo, ¿ya no me quieren ver? No, solo preguntaba porque ya se acababa el portafolio, dice. Ya no me quieren ver, ¿no? Pero ya les voy a ver en el supletorio, ahí nos vamos a ver, para tenerles un poquito más de tiempo, dígame, por favor. Yo tengo una pregunta, yo en mi portafolio todavía tengo unas preguntas. Ya. Eso hay que, contesto o contestamos ahorita, porque hay unas preguntas todavía. Unas preguntas, ¿cuáles preguntas? Las siete. Las siete. ¿Cuál pregunta? Dice, marque con una X las siguientes afirmaciones, son verdaderas, falsas, según corresponda. Ya, dígame, por favor, a ver. Ya, dice, las raíces del judaísmo se hallan íntimamente ligadas a los comienzos del moneteísmo en la edad de metales. Yo puse falso. Falso, sí. Sí, porque no era nada de metales. No. Ya, siguiente pregunta. En España, los judíos o hebreos fueron obligados a convertirse al cristianismo o pena de ser expulsados, como así hicieron con muchos en los años de mil cuatrocientos noventa y dos de los reinos de Castilla y Aragón. Sí. Verdadero. Eso es verdadero. Verdadero. Eso es verdadero. Eso es verdadero. Sí. Y yo puse falso. Ahí estoy, ya perdí el año. Nos vemos en el sujetorio. Ya, dígame. En mil novecientos cuarenta y siete, las Naciones Unidas aprobaron la partición de Palestina en dos estados, uno judío y uno árabe. Verdadero. Verdadero. Ese también es verdadero. Verdadero. Ya, la Torah explica que todo individuo fue creado en Bexalén, en loquín, a imagen de Dios. Falso. Falso. Falso o verdadero. Falso. Falso o verdadero. 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 Excelente. Verdadero. Se me puse falso. Muy bien. Yo también igual que a mí, la compañera. Excelente. A ver, eso es verdadero. Verdadero. No, en el. 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 Ya, muy bien. A ver, ya les voy a indicar, ¿no? A ver, compartamos la pantalla, ¿no? Vamos acá. Vamos a revisar, ¿ya? Para que todo quede aquí. Sí. Ah, ya dicen. Excelente. Muy bien. Entonces, la otra semana nos volvemos a encontrar. O si no, ya les he de dar alguna indicación para la siguiente semana, ¿no? Pero por el momento sí nos vamos a ver. Y en tal caso de no vernos, yo cualquier cosa ya les escribo al grupo. ¿Sí? Listo, licenciado. Muchas gracias. Excelente día, chicos. Cuídense mucho. Gracias. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Cuídense amén. Cuídense. Gracias.